Quiero hacer una oración y para poder entrar en el tema y en la administración de la Santa Cena Que hemos entendido que es un misterio inagotable Vamos a pedirle al Padre, Padre en el nombre de Jesús Muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad Bondad a la cual estamos apelando en este momento Señor Suplicándote que traigas un espíritu de revelación De tal manera que en nuestra mente espiritual haya un impacto de tu espíritu Danos una palabra pentagonal, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Gracias Señor de antemano te lo agradecemos por la fe Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Gloria a Dios Él le dice aplauso al Rey Quiero contarle a todos los que no estuvieron en el servicio anterior Que estuvimos platicando el tema, se llamó la activación de las bendiciones No quiero redundar en el mismo pero quiero más o menos resumir algunas cosas que dijimos Una de ellas es que hay bendiciones sobre nuestra cabeza, hay bendiciones sobre nuestra cabeza Pero hay bendiciones que todavía no las hemos hecho efectivas o no se han hecho efectivas Pero que están ahí pendientes sobre nosotros Esas bendiciones necesitan una activación, diga conmigo activación Eso es lo que necesitamos, una activación de las bendiciones La cuestión está en descubrir cómo se activan las bendiciones Y una vez que nosotros entendimos eso pues será fácil porque ya será sólo cuestión de que nosotros lo hagamos Entonces le leí a los hermanos este versículo Que es de las pocas versiones que lo ponen de esta manera Las demás versiones ponen te bendeciré abundantemente y te multiplicaré Muchas de ellas y pocas ponen de esta forma El Código Real pone esta forma, la King James pone esta forma Y esta que se parece mucho a la King James solamente que está en español Dice de la siguiente manera Diciendo de cierto te bendeciré bendiciendo Entonces la forma que Hebreos capítulo 6 verso 14 da Para ser bendecido es bendecir Bendiciendo te bendigo Tú bendices a otro yo te bendigo a ti Tú bendices a otro yo te bendigo a ti Tú bendices a otro yo te bendigo a ti Ahora si lo ponemos desde el punto de vista negativo La cosa se pone bien delicada Porque diría tú maldices a otro Y lo otro ya ni decirlo verdad Entonces por eso es que Señor Jesucristo dijo Bendecid, bendecid y no maldigáis Porque es un principio, es como una ley Tú bendices, Dios te bendice Tú siembras, Dios te da una cosecha Entonces todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Siembras bendición, cosechas bendición Siembras otra cosa, cosechas otra cosa Siembras frijol no vas a cosechar maíz Ten la seguridad Hasta sería ridículo que un agricultor dijera Se necesita cardamomo así que voy a sembrar café Sería casi rayando en lo estúpido Entonces nosotros tenemos que estar bien claros De que debemos de sembrar bendición Ya de esto hablamos en el primer servicio Y entonces les expliqué a los hermanos lo siguiente Que para decir bendición en griego Se dice eulogeo Y esta palabra es una palabra compuesta Entre eu y logos Esta eu quiere decir bien Y logos se puede traducir hablar Hablar bien, hablar bien, hablar bien Entonces no solamente bendecir a alguien Es decirle te bendigo, te bendigo, te bendigo Sino que hay que ser más específico Te bendigo con esto, esto, esto y esto Y Dios los bendijo diciendo Entonces se tiene que decir algo De bendición verdad Y también así dijimos que era la maldición Y pusimos algunos ejemplos Cuando la Biblia dice no maldigáis Y también en otras palabras pues No, no digas tal cosa Porque eso sería malo No digas que los tiempos antiguos Fueron mejores que los actuales Esa es una maldición Según la Biblia pues no, no es que Yo me lo estoy inventando No, no digas esto es inmundo Si Dios lo limpió No digas no puedo hablar Si Dios te mandó hablar No digas soy niño Si Dios te hizo madurar No digas no puedo Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Decir esas cosas Vienen a ser una especie de Mal guión decir Mal guión decir No vamos a maldecir Vamos a bien decir Amén Entonces esto lo platicamos Con alguna abundancia En el servicio anterior Y aquí viene la cuestión De lo que nos serviría Para platicar de la Santa Cena La Santa Cena Viene a ser un potencializador De la bendición Es decir Un sunergos De la bendición La Santa Cena Es como un vientre Que toma una semilla Y la multiplica Y la devuelve Cómo decir Es como un viento Que eleva El barrilete tuyo De la bendición Sin viento No se puede volar Barrilete verdad Por mucho que corra Así vas corriendo Y va de darle Medio se eleva El barrilete Y vuelve a caer Pero si hay un viento Horrencio Ni correr Tienes que No te esfuerzas Solo medio le haces así Se fue hasta arriba El barrilete Ese barrilete Es tu bendición Solo para ponerte Un ejemplo Entonces Otra de las formas De activar La bendición En la Santa Cena Entonces mire Mire pues Le quiero leer Dos versículos Y después vamos a entrar En que es lo que Tenemos que hablar Marcos 14 22 Mientras comían Tomó pan Y habiendo bendecido Lo partió Es decir Antes de comer La Santa Cena Bendijo Mientras comían Tomó pan Y habiendo bendecido Ya explicamos Que no Que no dice Habiéndolo Bendecido Como si se estuviera Refiriendo al pan Sino que Habiendo Bendecido Partió el pan Lo entregó Dio gracias Dijo esto es mi cuerpo Después vino el vino Y después de eso Le voy a leer El otro versículo Y después regreso Aquí de nuevo Dice Génesis 14 19 Está hablando En Melquisedec El encuentro De Abraham Con Melquisedec Y dice Y lo bendijo Diciendo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador del cielo Y de la tierra Y bendito sea El Dios Altísimo Que entregó A tus enemigos En tu mano Y Abraham Le dio El Dios De todo Ok Déjame explicar Que es lo que estoy Tratando de decir Necesito dos hermanos Que no es necesario Que hablen inglés Ni nada Aquí Necesito dos hermanos Tú vas a ser Venite para acá Tú vas a ser De Melquisedec Y tú vas a ser De Abraham Y yo voy a ser De Chute Entonces resulta Que cuando El versículo Que acabamos De mencionar Cuando Abraham Se junta Con Melquisedec Lo que yo logro Ver ahí Es que Melquisedec Bendijo A Abraham Si Pero lo bendijo Si alguien me lee El verso anterior A este Por favor Si lo tienen Entonces Melquisedec Entonces Él Él Perdón Él Entonces Melquisedec Rey de Salem Sacó pan y vino Sacó Santa Cena Él Sacó pan y vino ¿Y qué más? Él era sacerdote Del Dios Altísimo Ok ¿Y el siguiente verso? Y lo bendijo Diciendo Él Lo bendijo A él Diciendo Bendito sea Abraham No se me van a ir Del Dios Altísimo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Ahora miremos Lo que pasó En la Santa Cena De Marcos ¿Se recuerda Que fue lo que hizo Melquisedec? Dios Santa Cena Dio Santa Cena Y luego lo bendijo Él trajo la Santa Cena Lo bendijo Y después Él diezmó Entre paréntesis ¿Verdad? Es un círculo virtuoso Pero entonces Ahora mire Marcos Él Ahora vamos a cambiar Vos vas a hacer El prototipo De Jesús Así que los dos Salieron de Jesús Mientras comí Él tomó pan ¿Quién le dio el pan? Con el contexto Con el contexto De Génesis 14 Se le dio Melquisedec Él tomó pan Génesis 14 No dice lo que dice Marcos Que él hizo Tomó pan ¿Y qué hizo? ¿Se lo comió? ¿Ah? No, no, no lo bendijo No, no 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 Bendijo No lo bendijo No porque si decimos Lo bendijo Bendijo el pan Pero no hizo eso Sino que lo que hizo Fue bendecir Una vez que Él bendijo Él lo bendijo Ay no sé Si me están No entender Hermano Es un círculo Virtuoso Génesis dice Que él bendijo Pero Marcos Nos dice Porque lo bendijo Él bendijo En virtud De la Santa Cena Y la promesa De Hebreos 6 Era Bendiciendo Yo te bendeciré Ok Ok Yo creo que por lo menos Yo ya me entendí Siéntese por favor Melquisedec Y Jesús Como tenemos que Agarrar esa estatura Entonces no se preocupen Quiere decir Que este es un momento De potencialización De la bendición La Santa Cena Porque tú te acercas A agarrar el pan Pero no te lo puedes comer Solo Ay muchas gracias hermano Comamos del pan Bebamos del vino No, 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 no Porque lo que hizo Jesús Mientras comían Tomó pan Bendijo Antes de la Santa Cena Bendijo No lo bendijo Bendijo Déjeme aterrizar La idea Por favor Estamos ante La mesa del Señor Hoy Si tú quieres Que sea potencializada La bendición Para que ese Melquisedec Te bendiga a ti Antes de tomarte La Santa Cena Antes de comerte El pan Bendice Antes de comer La Santa Cena Antes de comerte El pan Bendice Bendice Y entonces Aquí es el meollo Del asunto Y como bendigo Y como A ver Bendice Si fuera solo La bendición Como lo que hemos Creído Dios lo bendiga Hermano Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Ahora yo le digo Bendiga A ver Bendiga A ver Bendiga Que el Señor Te prospere Bueno Ella está bendiciendo Él Pero está siendo Más específico Entonces una bendición No debe ser Inespecífica No sé si me estoy Dando a entender Pero yo Yo no lo voy A Mire No lo voy A soltar No lo voy A soltar A usted Hasta que Me dé a entender Bendiga ¿Qué va a decir? Bendigo Fíjese Fíjese Interesante Que yo no estoy Diciendo Bendígame Estoy Diciendo Bendiga Voy a Hacer Una bendición Bendigo El día En que Te conocí Dijo Luis Bendigo El día Que nací Bendigo El día Que conocí A Señor Jesucristo Porque cambió Mi forma De ser De ver Las cosas Mi perspectiva Bendigo 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 Entonces una Bendición Generalizada Entonces lo que Quiere decir Porque hermano Discúlpeme Lo que sale A la boca Es porque está Anidado En nuestro corazón Si o no Entonces cuando usted Va a bendecir En medio de la Santa Cena A usted se le Dejan venir Un montón De agradecimientos Cuando está Ahí con el Con el Con el pan Y con el vino Usted podría Estar diciendo Yo bendigo Señor Ese día Yo bendigo Que tú Fuiste Obediente Y fuiste Hasta la muerte De cruz Yo bendigo Señor Bendigo 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 Pero no podemos Decir solamente Bendigo Tenemos que decir Que es El bien Decir Que estamos Diciendo Si me mando Entender La bendición Debe ser guiada Por el Espíritu Santo Bendiga Mire Solo le voy A poner Un ejemplo De cómo Podría Usted Bendecir Al que Tiene A la Par Tal vez Usted Recibió Un Rema De Dios El que Tiene A la Par Tiene Una Gran Necesidad Económica Que son Las Más Frecuentes ¿Verdad? Y entonces Te saca Su billetera Un subillete De a 100 pesos O tal vez De a Un quetzal Yo no lo puedo Hacer Porque Dejo Mi billetera Allá Pero Pero usted Podría Recibir Un Rema De Dios Sacar Un billete Por decirle Y llegar Con alguien Yo sé Que probablemente Esta ofrenda De cinco Quetzales Que te voy A dar No No van A subsanar Todas tus Necesidades Pero esto Es una Profecía Y te vengo A decir En el Nombre De Jesús Y vengo A abrir Esto es Como una Cuchilla Que está Partiendo Los Espacios Celestiales Para que Te caiga La bendición Entonces Te vengo A profetizar Con este Billete No para Mí Sino Que para Ti Te digo Así Como Dios Me mandó A darte Este billete Así Dice El Señor Sobre Ti Vendrá Mucha Prosperidad No te Olvides De utilizarla Adecuadamente Tus hijos No les hará Falta Ningún Bien Los Llevarás A los Mejores Colegios Del Mundo Sobre Todo Liceo Cristiano Roca De Ayuda Irás Y Verás Entonces Entonces Estás Bendiciendo Específicamente Lo que estoy Insisto Tratando De decir Con esto Es Cuando Te Acercas A la Mesa Del Señor Tienes Que Traer Una Actitud De Bendición Entonces La Mesa El Señor Se Convierte En Un Vientre Agarra Tu Actitud De Bendición Y Melquisedec Te la Devuelve Ah Bendecir Querías Pues Tené Para Que Probes Y Te Bendice Bendiciendo Te Bendeciré Dale Un aplauso Al Rey Bendito Aleluya Entonces Yo quiero Quiero Después De haberme Dado Entender Quiero Leerle Este Versículo Que También Lo había Leído En El Anterior Servicio Vamos A ver Genes O No Sé Si Lo Había Leído Bueno Alguna Vez Lo Para Que Usted Vea Aquí Hay Varias Versiones Está La Biblia En Español Aquí La Biblia De las Américas No sé Si la Logra Ver Dice Igual Como Como Yo Tengo En Mi Power Point Los Bendijo Dios Y Les Dijo Se Secundo Multiplicado Llenar La Tierra Y So Juzgarla Pero Aquí Hay Cuatro Cosas Cuatro Cosas Los Bendijo Dios Y Les Dijo Recuérdese La Bendición No se De Apartar De Lo Que Decimos Cuidemos Lo Que Decimos Por Favor Les Dijo Varias Cosas Fructificados Fructificados Perdón Fructificados Multiplicados Y La Tercera Hermano Me Llama La Atención Mírenlo Cómo Dice La Biblia King James Yo No Sé Si Lo Logra Ver Usted Ahí Logra Distinguir Los Hermanos Que Están Debajo El Mezanín Logran Distinguir Aquí De Plano Les Va Tener Que Leer Aquí Dice Cómo Dice Hermanos Dice Replenish Es decir Sean Fructíferos Multiplíquense Y Replenish Alguien Tiene un Diccionario Inglés Español Aunque Hoy Surgieron Un montón Que Sabían Hablar Inglés Entonces ¿Qué Quiere Decir Replenish Replenish Llenar De Nuevo Llenar De Nuevo Volver A Llenar Ahora Note Usted Que Dios Está Diciendo Esto Cuando Todavía Cuando Todavía No Ha Habido Multiplicación Y El Señor Les Dice Vuelvan A Llenar Perdónenme Pero Se Lo Poner Cómo Se Llama Tu Prometida Hermano Ana Traducirle Por Favor Habías Venido Alguna Vez A Guatemala No Ok Entonces Ana Podría Decir Voy A Volver A Guatemala En Esta Primera Vez ¿Por Qué? Porque Había Venido La Próxima Vez Que Venga Ah No La Próxima Es Que Ya No Se Va Esa 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 Buena Manera De Robar Ovejas Esa 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 Manera lícita no porque podemos a mí me Lo hacen acá a ratito se casan la gente De aquí me dicen entonces me voy a ir a No sé dónde pero porque no te lo traes Para acá Me robaron una ovejita está bueno los Bendigo en el nombre de Jesús Lo que estoy tratando de decirle podría Decir entonces Dios vuelvan a llenar la Tierra si nunca había estado llena Verdad que no entonces la tierra había Estado llena Pero algo lo destruyó Fue un caos tremendo un caos tal vez el Asteroide ese que cayó y que mató a los Mayas no porque ese tuvo que haber sido Tuvo que haber sucedido un caos sobre la Tierra que destruyó todo 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 y Cuando Dios lo empieza a restaurar dice Vuelvanla a llenar sabe que quiere decir Esto lo que significa es una de las Bendiciones es volver a empezar Hubo destrucción en tu hubo destrucción En tu vida que lo lamento vuelve a Empezar esa es una bendición además de Fructificar multiplicados vuelvan a llenar Vuelvanlo a hacer hermano porque se había Destruido todo 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 se había Destruido y ahora viene Dios con una Bendición vuelvan a llenar les estoy Dando la capacidad a ustedes de empezar Fracasaron en un negocio 10 veces ok les Voy a dar la número 11 y ahorita no es a La tercera la vencida sino que a la Onceava la vencida vuelve a poner tu Venta de tortillas o de chucos y vamos a Ver si no te convierto en una empresa Gigantesca vuelve a hacerlo pero es que Fracasé el año pasado vuelve a hacerlo Porque yo te bendigo porque tú estás Bendiciendo en medio de la santa cena Dale un aplauso al rey si me están de Entender Replenish 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 Vuelvan a hacerlo Hermano Sergio disculpe pero el año del Reinicio ya pasó No no ha pasado Ni ha pasado el año de la expansión ni ha Pasado el año de la prosperidad ni ha Pasado en ninguno de esos años ha pasado Todos se juntan en el año de la Misericordia Entonces vuelve a empezar 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 ¿Cuántos saben caminar? ¿Cuántos saben caminar? ¿Y cuántas veces cayó antes de Aprender a caminar? Eso se lo tendría que preguntar a su Papá o a su mamá ¿Cuántas veces cayó ese muchachito Antes de caminar? Ay Dios hermano el caído le decíamos O sea que en usted viene una Genética de volverse a levantar ¿Se cayó? Sí Vuelves a levantar Siete veces Y se queda tirado Las siete veces se queda tirado No No coincide porque si se cae siete veces Quiere decir que la primera A la primera se levantó Se volvió a caer Se volvió a levantar Se volvió a levantar Entonces no desmayes Esa es parte de la bendición Del bien decir No desmayes Voy a probar a hacerlo otra vez En el nombre del Señor Jesucristo No estoy fracasando Estoy aprendiendo Cómo se hace bien Estoy aprendiendo Cómo se hace Estoy aprendiendo Cómo se hace Esto es lo que no se debe de hacer Esto tampoco Esto sí Y vas a tener La bendición ¿Qué me traes ahí? ¿Qué es eso? ¿Y para qué? ¿Quieres bendecir? Ok No sé cómo lo voy a hacer Para poderte permitir Que bendigas De esa manera Porque entonces me interrumpís Mi mensaje Pero te voy a dejar Que lo hagas Pero espérame No sé cómo El Señor me va a decir En algún momento Me va a iluminar El coco Vuelve A probar ¿Cómo se llama ese himno Que cantábamos? Quiero volver a empezar ¿Cómo decía? Quiero volver Denle un micrófono Por favor ¿Cómo? ¿Sí lo saben O no lo saben? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Qué dice el himno? Quiero volver A empezar Con un corazón Sencillo Como al principio Te conocí Recuperar Aquel sentir Qué lindo Mi deseo Era vivir Toda mi vida Quiero volver A empezar Necesito Regresar Ok, ok, ok No se me emocionen Quiere decir Que en nosotros Hay una bendición Que hoy se activa Empezar De nuevo Empezar De nuevo Eso requiere Esfuerzo Pero también Requiere bendición Y la bendición Se potencializa Por medio De La Santa Cena Porque cuando Jesús Iba a partir El pan Bendijo Y Melquisedec Bendijo Abraham Después de La Santa Cena Es un círculo Virtuoso Tú bendices De por medio Está la Santa Cena Te bendicen Ok, ok, ok Otra cosa Santa Cena Recuérdate De tus enemigos Y bendícelos Santa Cena Vas a ministrar Santa Cena Vas a recibir Santa Cena Entonces ok Señor Aquí estoy Voy a bendecir Primero Voy a bendecir A los que me caen bien Ahora Los que me caen mal Saquen número Hagan cola Pero los voy a bendecir También Entonces resulta Que ese es el momento De la meditación Antes de tomar El pan Antes de comer El pan Por eso Quedamos un tiempo Porque estás ahí Padre En nombre de Jesús Perdóname Por mis pecados Señor Y empiezas a pensar Pequé en esto En esto En esto Señor Perdona mis pecados Así como yo También perdono Híjole Aquí está seria La cosa Señor Pero vamos a ver Y le empieza A venir un montón De ideas De gente Que cuando usted Las mira Se le revuelve El estómago Habrá alguno En su mente Habrá alguno Que usted Solo se recuerda Solo mira El nombre Y reprende Y reprende Y dice En nombre de Jesús Reprendo Inmundicia Aleluya Bendígalos Porque la Santa Cena Es el momento Para bendecir Y ser bendecido Es el círculo virtuoso Entonces Número uno Decirle a alguien Que fructifique Es bendecir Decirle a alguien Que se multiplique Es bendecir Decirle a alguien Que vuelva a empezar Reinicie Y vuelva a poblar Es bendecir Y decirle a alguien Que tome autoridad Es bendecirlo Toda autoridad Me ha sido dada En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Ustedes Que no tenían Nada de autoridad En mi nombre Dice el Señor Vayan por todo el mundo Predicando el Evangelio Vayan Echen fuera demonios Y si les dan Algún brebaje De maldición No les hará daño Díganme Si eso no es Una bendición Hermano Si ahora uno No sabe Ni siquiera Qué comer Cómo así No sé Si coligió Lo que traté De decir Todo hace mal Ahora Sabía usted Que hay un artículo Que dice Que el agua Embotellada Hace mal Hace mal Dicen Yo no sé Pero así Así dicen Ahí miro Alguien más Tomando En una latita Sabía usted Que en la latita Se hacen Las latitas No sabía eso Que en las aguas En lata Hay un estudio Que se hizo Que las ratas Se hacen Del uno Y ahí Quedan Las cosas Y cuando Le entregan A usted En el restaurante Aquel restaurante Bien copetón Le pasan Su lata Eso Ahí Esa Ya la Ya la Supervisor Ratatouille Todo hace mal Dicen que El mayor lugar En donde Tienen más alto Índice De cáncer Del estómago Es En los lugares En donde Se come Churrasco ¿Por qué? Porque las partículas De carbón Que están ahí Se las lleva El viento Y se pueden Pegar En la carne Y después Usted dice Que rica Mi carne Y se le pegó Ahí Dicen A mí no me consta Dicen Yo he leído Dicen Que por las noches Nomás se le iba En puro llorar Entonces Un hermano Muy respetado Por mi persona Al que admiro Lo respeto Y que Se fue ya Con el Señor Llegó El momento De decir No Yo voy a A sembrar Mi propia comida Va a ser orgánica Porque Esa genética Y toda la cosa Con la ingeniería Genética Ha hecho pedazos Todo Y entonces Voy a hacer Mi propia comida Y mi propio pan Y lo hizo Pero ya partió Con el Señor Entonces Yo llegué A una conclusión Yo llegué A la siguiente Conclusión Si efectivamente En la medida Lo que puedas Come sano Amén Amén Y amén Pero hay algo Que no debe faltar Ya sea que comas Churrasco Con pan Con ajo Para dar Palabras De aliento No importa No importa Como sea Eso Santifica Entonces es una bendición Si bebieres Cosa mortífera No nos hará daño Esa es una bendición Tú te sientas A la mesa Señor En el nombre Jesús Gracias por este Michomín Yo reprendo Todo Buda Pansón Señor En el nombre De Jesús Y yo dedico Esto A ti Señor Santifícalo Purifícalo Y que no me engorde Que siga engordando Buda Pero yo no Señor Si o no Ah no Así debe ser Bendición 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 Pero para eso Tenemos que pensar Hermano Perdóneme Tenemos que pensar Mire pues Si tenemos que pensar Tenemos que renovar Nuestra mente Va Un ejemplo Alguien me puede Dar un ejemplo Un ejemplo Alguien me puede Ayudar Y yo Yo lo voy a conducir No se preocupe Pero necesito Un voluntario Para mi ejemplo No ahí Ahí sentaditos Ahí ¿Dónde estás? Ahí Si Va Bendecí al hermano Padre en el nombre De Jesús Yo te pido Que Tú hagas cumplir Todas las promesas Que están escritas En tu santa palabra Para mi hermano Alberto Padre Tú conoces Enteramente Su vida Sus deseos Sus anhelos Sus necesidades Padre en el nombre De Jesús Yo te pido Padre Que tú bendigas A esta sierva Tuya En su juventud Que ella pueda Amarte Conocerte Y buscarte Con todo anhelo Padre Que tú cumplas Ahora bendice A la hermana Padre Yo te pido Que bendigas A esta Hija Tuya Que bendigas Señor Los hijos Que tú les has dado Que sea ella Una sierva En su casa Y que Señor Juntamente Con su esposo Sean prosperados En todo Lo que Dios Anhelé En el nombre De Jesús No hermano ¿Sabe qué es lo que Estoy tratando De decirle? Que cuesta ¿Qué le voy a decir A este hermano? Le voy a decir Vamos a ver Padre Santo En el nombre De Jesús Bueno Empiezo a decirle Algo Y de repente Señor Me dice ¿Qué le tengo Que decir? Después vengo Con ella Y le tengo Que repetir Lo que le dije A aquel Entonces ya No es una bendición Específica Creo yo Lo que le estoy Tratando de decir Es Entonces tenemos Que renovar Nuestra mente ¿Cuáles son Las bendiciones Que Dios Trae? Por ejemplo Aquí le di Cuatro Entonces podría Bendecir a cuatro A él Lo podría Bendecir Padre En el nombre Jesús Permite que este Hombre sea fructífero Que tenga los frutos De arrepentimiento Permite que tenga Los frutos Del espíritu Permite que tenga Los frutos De sus lomos Permite Señor Que fructifique De tal manera Que todos Lo conozcan Porque por sus frutos Los conoceréis Ahora vengo Con ella Híjole Padre Que se multiplique Señor Porque seguramente Ella ya fructificó Ahora que se multiplique Que no sean pocos Sus hijos Dijeron de Rubén Si no que sean muchos Hermano Sergio Eso ya no es una bendición Dicen algunos En México Dicen que acaban De plantear una ley Que van a No sé Ustedes hermanos Que vienen de allá Dicen que Que son los que ganan Más de 10 mil pesos Van a tener derecho A tener más de un hijo Es una nueva ley Es una nueva ley Que pusieron este año Que no Que para tener Más de un hijo Tienen que ganar Más de 10 mil pesos Pero gracias a Dios Aquellos Antes de la ley La ley no tiene Efecto retroactivo ¿Verdad? Ok Entonces ahora Vengo con aquel Y a él Lo bendije Con ¿Con qué lo bendije? Con fructificación Y a ella Con multiplicación Entonces a él En lo que le he estado Platicando ¿Con qué? Volver a empezar Señor En el nombre de Jesús Permite que él Vuelva a poner En su corazón El anhelo De tener el negocio Que siempre quiso Y en el nombre de Jesús Que aprenda De los errores Del pasado Y que ahora Le des Fluir Y que lo hagas Próspero En el nombre de Jesús Ahora viene el número 4 Pero entonces Tengo que conocer Lo que dice la Biblia Y tengo que Modificar mi pensamiento Y tengo que Renovar mi mente Para poder bendecir Entonces ahora Me toca a él Padre en el nombre de Jesús Dale la autoridad Para que sojuzgue Señor En donde vive Permite que él Se levante Con una palabra Los malignos Caminen hacia atrás Que hagan Algo invisible Que él tenga Autoridad en su Colonia En donde vive En su casa Y hay cuatro Bendiciones distintas Entonces tenemos Que aprender a bendecir Con bendiciones Específicas Tenemos que ser Expertos En bendecir Y una cosa Otra cosa Que te quiero decir Que lo que tú Digas Bendiciéndote Bendeciré Se te va A regresar A ti Dios mío El tiempo Aquí es Un problema Pero ¿Qué me importa? No Si me importa Si me importa Si me importa Si me importa Déjeme volver Otra vez A la carga Aquí habrían Cuatro bendiciones Ya Fructifiquen Multiplíquense Vuelvan a poblar Y sojuzguen Que lindo es este Hermano Él se acercó Y lo besó Y al notar El olor De sus vestidos Lo bendijo Diciendo Aquí el olor De mi hijo Es como el aroma De un campo Que el Señor Ha bendecido Dios te dé Pues el rocío Del cielo Y de la grosura De la tierra Y abundancia De grano Y de mosto Olor Se acercó Sintió el olor Yo me lo imagino A él El aroma De mi hijo Aleluya Hermano Que lindo Eso El aroma De mis hijos ¿Sabe ¿Quién dice eso? ¿No sabe ¿Quién dice eso? Nuestro papá ¿Sabe qué dice Génesis capítulo 9? Y sucedió Que al percibir Dios El olor De la ofrenda De Noé Dijo Nunca volveré A maldecir La tierra Por causa Del hombre Porque el corazón Del mismo Es malo Desde su juventud Por lo tanto Y empieza a decir Una serie de bendiciones Pero que activó La bendición El olor Se da cuenta Que ese es un círculo virtuoso Se acercó Entonces acá Una de las bendiciones Que tú podrías Dar Al hermano Cuando estás orando Por el padre 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 Como dice La palabra Que este hermano Sea olor De Cristo En todos Los que se salvan Y aún En los que se pierden Porque así dice La Biblia O no dice así La Biblia Padre Que su olor Sea una fragancia Tan tremenda Tan extraordinaria Que pueda percibirse Su presencia Señor Y que pueda decir Las flores Han soltado Su aroma El tiempo De la canción Y de la poda Está cercano Porque él está anunciando Que sea un hombre señal O sea Bendecir a los hijos Es solamente empezar Hermano Debemos de convertirnos En expertos En bendecir este año Si tú te pusieras A pensar Todas las bendiciones Que deberías De darle a la gente Renovarías tu mente Vaya pues Al hermano Rodrigo Le fue muy bien Bendiciendo A los que tenía La par Pero ¿Qué pasaría Si le pongo El micrófono A usted Para que bendiga Míreme No se preocupe Que no se lo va a poner A nadie No sea como Aquellos alumnos Verá que Ahí viene para aquí Voy a ver Para otro lado Me voy a ir al baño Y dice ¿Me voy a ir al baño? No Tranquilos Allá No No lo voy a hacer Se lo prometo Pero ¿Qué pasaría Si le doy el micrófono A usted Para que bendiga Al que tiene la par? ¿Qué le diría Al padre? ¿Qué bendiciones Activaría Soltaría Sobre la persona Que tiene a la par? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque somos muy buenos A veces para decir Mal Para mal Guión Decir Porque no creemos Que sea una maldición Hasta nos burlamos De los defectos De los demás Que para nosotros Son defectos Y le andamos viendo Que el tamaño De la nariz De las orejas Del pelo De los ojos Si es chino Si es aquí Si es allá Si es gordo Y siempre tenemos Algo para decir Eso es mal Guión Decir Y hermano Fluye Pero fluye Nuestra Nuestra humanidad Hace que eso Fluya de una manera Tremenda Y si de esa misma manera Fluyeran las bendiciones Wow Que tremendo Mundo Sería Lleno de bendición Dejemos el mundo La iglesia Dejemos la iglesia No la dejemos pues Pero debemos De hablar de la iglesia Sino que La casa Que linda sería La relación Con tu esposa Que linda Amaneciste Aleluya Que preciosidad Me queda bien eso Cualquier cosa Que a vos Que vos te pongas Haces que eso Luzca tremendo Me gusta eso Pero me gusta más La sercha Nada de que Ay mija Echaste a perder El vestido De una vez Como La anécdota De aquella Mujer Que cuentan Que Que le quiso Coquetear a su marido Y le dijo Mi amor ¿Verdad que Parezco Coca-Cola Porque la Coca-Cola Es así Sí pero En bolsa Le dijo Él Eso es Maldecir Hombre ¿No le parece? Bendiga 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 Dele un aplauso A Señor Y bendiga 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 El Señor Bendiga La Iglesia Ya me tengo que Ir a almorzar No, no se preocupe Vamos a administrar Santa Cena Aquí tenemos Todo el día Pero fíjese Pues ayer cumplimos 16 vivarachos años De ministerio apostólico Aleluya Este año, este año 2015 Cumplo 27 años de estar a tiempo completo En esta iglesia Este año, 27 años hermano Han pasado así Este año Cumplo como unos Vamos a ver, como unos 32, 33 Ya no recuerdo exactamente la fecha De haber empezado a enseñar la palabra Bueno Tengo años de estar aquí Hemos batallado y Dios nos ha bendecido Primero empezamos por comprar aquí El Señor me dijo Te extenderás a tu derecha y a tu izquierda Y lo primero que compramos fue la derecha Y después la izquierda Después compramos las cosas de atrás Después compramos más para allá Pero no habíamos podido construir Hoy estamos construyendo Ya cuando ponen la otra loza Ya pusieron una loza La próxima semana ponen la otra loza Esta semana Se va el entarimado La madera Y la próxima semana la loza Yo digo que Antes de que venga el Señor Ya esté ese parqueo Primero Dios Porque como el día y la hora Nadie lo sabe ¿Verdad? Pero que es lo que le quiero decir Y por qué le estoy platicando de esto Porque dentro de las cosas Que usted podría bendecir Bien decir Es su iglesia que el Señor le dio No es decir Alara y era que es una polvazón ahí hermano Porque y el sábado que era Santa Cena Estaban Y no lo dejaban ni oír la predica Uno no que barbaridad No y mire Y fíjese que llega tanta gente Que hasta todos tenemos que poner allá afuera Y ahí estamos bajo el sol Por hermanos Bronceador tienen que traer En vez de Biblia hermano Y entonces fíjese que tremendo es eso No cabemos en la cafetería hermano Yo me tengo que ir a parquear Hasta la barranquilla hermano Y de ahí venirme a pie Y era que en las noches Cuando traigo Deje de maldecir hombre Porque mire Descontentos siempre van a ver Por una otra causa Alguno puede estar descontento Es que como predican de largo En esa iglesia A mi me gusta así Uno y a escupir a la calle No perdonen pues esta no es cantina Esta es la iglesia del Señor Jesucristo Y aquí ofrecemos nuestro holocausto Al Señor con alegría Con júbilo La gente no puede bendecir Con nada está contento No me gusta como dirige fulano No me gusta como predica el pastor Aquí yo vengo a la fuerza Porque si no mi esposa me da el divorcio Aunque hasta lo estoy pensando bien Dice de eso se emociona Tranquilos Bendigan Porque la bendición suya Puede cambiar los ambientes Hermano Sergio Eso no sería confesión positiva Llámele como quiera Yo no soy de la corriente De la super fe No soy de la corriente De la super fe Pero si soy de la corriente De la Biblia La Biblia dice Que en tu boca está el poder De la vida y de la muerte Y que tú puedes bendecir Que tú puedes bendecir Y que cuando bendices Dios te bendice Hebreos 6.14 Biblia en 1909 Entonces aprendamos a bendecir Ah El olor de mi hijo Como el olor de un campo Que Jehová Ha bendecido Aleluya Y entonces miren lo que dice A continuación Dios Te dé el rocío del cielo Bendígame el que tiene En la par Señor dale el rocío del cielo Dale el rocío del cielo Dale el rocío Permite que las gotas De la noche Siga mi bendición Siga la bendición Permite que las gotas De la noche Que están sobre tu cabeza Le bendigan a él También Señor Dales ese rocío Que es el discurso Tuyo descrito En Deuteronomio 33 Por favor Señor Dales ese discurso Dales ese discurso No de hombres Sino de Dios En el nombre de Jesús Amén Ya lo bendijiste Ya te echaste una bendición Lo bendijiste Con el rocío Pero para eso Mire, mire Nos faltaría tiempo Pero que hace el rocío El rocío hermano Es impresionante Hombre Se recuerda De Nebuconosor El hombre bestia Porque se convirtió En bestia Es que en Daniel Hay un hombre bestia Y una bestia hombre Ojo con eso Pero ese no es el tema Pero Nebuconosor Era el hombre Que se volvió bestia Y comía hierba Como los bueyes El rey Hermano Imagínese Que humillación Que humillación Hermano Y le crecieron Sus uñas Como que fueran Garras Y el pelo Le creció Tanto Que parecía Plumas Y dice la Biblia Y el rocío Caía sobre él Y sabe Que hizo el rocío Le devolvió El entendimiento Ahí dice Ahí dice Dice que Como el rocío Le estaba cayendo Volvió en sí Y entonces Entendió Y lo volvieron A poner en el reino Hizo un decreto Y dijo Jehová es el único Dios de todo el universo El que hable mal De Jehová Lo mato Porque no había Él no era cristiano Él reconoció Quien era Dios Y dijo El que no le rinda Culto a Jehová Convierto su casa En un muladar Y todos Bien obedientes Hermano A él se le hacían Más caso Que a cualquier pastor Pero que hizo el rocío Entonces cuando usted Le dice Pero no se lo vaya A decir A Siba Porque o sea No sería Señor Señor dale el rocío Para que este Deje de ser bestia No No Ahí ya no parece Bendición Dale la doctrina Dale el discurso Dale la enseñanza Para que cada día Tenga más entendimiento Y su rostro Resplandezca Esa es una bendición Específica Ay Señor Ay Señor Ayúdame Ayúdame Padre Santo Y te dé la grosura De la tierra Que hay otra cosa Que tenemos que platicar Y te dé abundancia De grano Y de mosto Cuatro bendiciones Rocío Abundancia de la tierra Grano Y mosto Y mosto A esas las tenemos Que explicar Pero no ahorita Entonces cuando Tú entiendes eso Y tienes un parámetro Un bosquejo De que bendiciones Le vas a echar a la gente Y el Espíritu Santo Te dice La bendición Número cinco Ay cuál es Ay ya sé En el nombre de Jesús Con tu chivo aquí En el nombre Yo le pido a Dios Que se active En mi corazón La capacidad De bendecir A los demás No sólo decir Dios te bendiga hermano Aunque te lo digo Que Dios te bendiga Porque tampoco Estamos eliminando eso Porque a vos Cuando los saludaron Cuando él entró A su casa Le dijeron Dios te bendiga A vos Tremendo Entonces La Santa Cena Preciosa Es un potencializador De las bendiciones Viene antes Y después Antes de la Santa Cena Yo bendigo Después de la Santa Cena Me bendice Antes de la Santa Cena Bendijo el Señor Después de la Santa Cena Melquisedec Bendijo Abraham Yo bendigo Antes de la Santa Cena Repito Me bendicen Después de la Santa Cena Yo bendigo Antes Me bendicen Después Habrá alguno En la casa De mi enemigo Al que yo le pueda Hacer misericordia Al que yo pueda Bendecir Dijo aquel Rey Entonces yo te digo A ti Habrá alguno En la casa De tus adversarios A quien tú puedas Bendecir Hoy Bendícelo Vamos a esperar A que todos tengan Del pan Y del vino No sé si los anexos Ya están Vamos a proceder Entonces A orar Padre En el nombre de Jesús Muchas gracias Antes de comer el pan Aprovechamos Para bendecir Para bendecir En general Señor Con bendiciones Que tú habrás De poner Específicas En nuestro corazón Para personas Específicas Pero sabiendo Que al presentarnos Ante el pan Y ante el vino Viene la multiplicación De esa bendición Que caerá Sobre nosotros Primero Bendecimos Tú nos bendecirás Después Ciertamente En el nombre De Jesús Te pedimos Perdón Por nuestros pecados Y te pedimos Que nos auxilies Dándonos La capacidad De perdonar A cualquiera Que nos haya Ofendido Señor Ten piedad De nosotros Ten piedad Limpia Nuestras faltas Por favor Con tu sangre Bendita Y con el agua De tu palabra Gracias por este pan El que bendecimos Y el que pedimos Que sea santificado Comamos todos Del pan En el nombre De Jesús Pan Y vino Pan Y vino Vino representando La vida nueva El nuevo pacto En su sangre En el nombre De Jesús Pon tu copa En alto Y dale Gracias Por el nuevo pacto Y tomemos Todos juntos Dios Amén.